Ay, pues ahí tienen, ¿no? Que era la familia de Yalitza en las Oaxacas, fueron a comer a un restaurante. Este chismecito ya tiene sus días, pero merece ser contado, porque mi gilito luego me dice que yo, que ni Yahoo Noticias tiene noticias tan viejas, pero bueno. Se hizo viral porque después de que sacaron a los familiares de Yalitza Plebe, porque también ellos estaban comiendo en el restaurante, que no vendían aguas que si de limón o que si de naranja, y le dijeron al dueño, oye, ¿podemos ir por unas aguas? Y que el dueño les dijo, ay, sí, salen por sus aguas. Es que querían agüita de pepino con chía. Que porque si no, no les pasa el bocado. Pues salen por las aguas de pepino, ya no los dejaron entrar, Plebe. ¿Cómo así? Los otros van de acusones con Yalitza de así de, mueve tus palangas, hazte ahorita un TikTok. Yo lo que digo es, ¿quién va a un restaurante? Y dice, ahorita vengo, se me acaba de antojar una agüita de coco que andan vendiendo acá. Pues no, porque Yalitza hizo todo un video de discriminación. Ya le pidieron disculpas del restaurante, ya no más falta que le pida disculpas el queso Oaxaca. Ya todo Oaxaca. Le pidió perdón a la... ¿Cómo se llama? La tlayuda. Ya todo mundo le pidió perdón. Ahora lo que yo digo es, Plebe, que no se enfurezca Yalitza ni los que hacen sus películas. Porque así cuando ella haga una película nueva y esté en el cine, yo voy ahí y me voy a llevar desde mi casa a mis propias palomitas, helados y gancitos. Y si no me dejan entrar con todo eso, voy a hacer un TikTok diciendo que me están discriminando. Oye, pero ¿Yalitza está trabajando? No. Sí, está así. Ahorita te digo en qué está. Y ahorita este... Ya trabaja en un Soriana. No, no sé. Mi Yali. No sé. Hace una película al año. ¿Pero cuál otra película ha salido? Algún cortometraje feo habrá hecho. Y una... O sea, salió en Roma y después salió en un capítulo de Mujeres Asesinas que, por cierto, es malísimo el capítulo. Espantoso. Yo lo vi en el... Malísima toda la temporada. Horrendo. Ajá. Yo con ese video que hizo Plebe diciendo, y quiero decir, con ese video de dos minutos me di cuenta de lo mala actriz que es. Por eso no tiene más películas. Que es que es actriz. Mira, este señor te está discriminando y la anotas de ayer y hace este... Y hay publicaciones de hace cinco horas, de hace cuatro horas, nueve horas. Te está diciendo y pasas con una nota de ayer. No, no puedo creer. Ajá. ¿Quién te está diciendo cosas? Tú, tú, el otro día. No, el otro día. Hoy no te dije nada. Bueno, lo pensaste. Y antes de que lo verbalizaras. No, manito, no, 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 no. Yo siempre te respeto y te doy tu lugar. Total, Plebe, que ya el gobierno le pidió perdón, el restaurante le pidió perdón. Ya mamá, falta a Poliéster que le diga, quiero pedirte una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Ya estará contenta mi Yalitza. Ya estará contenta, sí. Y si los dejaron al final, ¿de cuántos, este... No. Los dejaron, entraron, ¿no? Ah, pues mira. No digo, no me suena descabellado. Ha habido muchos casos que la gente alrededor de los famosos hacía. Hoy es martes de especular, Plebe. ¿Qué más da? Ustedes, échenle. No, 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 no. No, 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 no.